Alejandra Guzmán vender un bien inmueble que también estaba a nombre de Frida Sofía. 50 y 50. Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía siempre han mantenido una relación tumultuosa y controversial, empezando por la distancia que han mantenido durante varios años. Aunque las disputas entre los miembros de la dinastía penal siempre han sido públicas, recientemente salió a la luz una situación de desconfianza significativa entre madre e hija. La reconocida reina de corazones está siendo cuestionada después de fuertes afirmaciones de los presentadores del programa Chisme No Like, Javier Seriani y Elisa Bristein. Ellos han mencionado que Frida Sofía se siente defraudada y traicionada por su madre tras la venta de un departamento en el que ambas eran copropietarias. Tenemos información de que Alejandra Guzmán vendió un inmueble, un departamento que también estaba a nombre de Frida Sofía. 50 y 50, mencionó Bristein. Según se ha comentado, el departamento estaba legalmente registrado a nombre de ambas, algo que Alejandra Guzmán pasó por alto al realizar la venta sin el consentimiento de su hija. Esto es un engaño, un fraude o un robo. ¿Cómo lograría venderlo sin tener la firma de Frida? Frida está indignada, molesta, buscando abogados para emprender acciones legales, afirmó Seriani. También se ha informado que madre e hija tienen oficinas y bodegas a su nombre. Tienen una corporación inactiva que ha tenido varias ubicaciones. Estamos siguiendo el rastro, ya que actualmente está en Miami, Florida. Explicó. Es sabido que desde hace tiempo, Alejandra Guzmán y Frida Sofía no mantienen una relación cordial. La joven ha hecho declaraciones controvertidas en contra de su madre, acusándola de haberla abandonado por sus adicciones, fiestas y relaciones. Frida Sofía nació el 13 de marzo de 1992 y es fruto de la unión entre la cantante de rock Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma. Desde pequeña, Frida estuvo inmersa en la agitada vida de su madre, quien continuó trabajando durante todo su embarazo y después de dar a luz, incluso hizo su primera aparición pública a los pocos meses de nacer, siendo sostenida por su madre durante el programa Siempre en Domingo. Frida siempre fue una niña traviesa e inquieta, similar a su madre cuando era joven y acompañaba a Silvia Pinal a los estudios de televisión. Siempre demostró curiosidad y habilidad para expresarse frente a las cámaras, sugiriendo la posibilidad de seguir los pasos de la espinal en el medio artístico. No obstante, la relación entre la artista mexicana Alejandra Guzmán y su única hija Frida Sofía ha estado marcada por conflictos y alegatos de abuso reportados por ambas, algo que la cantante mencionó recientemente en una entrevista en Ventaneando. Sí, hubo varios incidentes. Había una persona llamada Alejandra Covarrubias, mi asistente durante mucho tiempo. Ella fue quien me ayudó a salir de casa porque no podíamos controlarla, respondió Guzmán a la pregunta sobre si había sufrido agresiones por parte de su primogénita. La cantante reveló que los episodios de violencia se volvieron recurrentes en su relación después de que decidió enviarla a rehabilitación debido al abuso de pastillas para controlar su trastorno límite de la personalidad. Según la intérprete de varias baladas en español, su hija desarrolló resentimiento hacia ella por esa acción.